¡Uy! Me pides que me vaya, que me vaya enseguida Que coja mi paleta con lo poco que tengo Allá afuera me esperan, mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin quede soltero Allá afuera me esperan, mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin quede soltero Y no me vayan a criticar Si me ves, si me ves tomando Mejor bella que a festejar Que esta fiesta va para rato Mejor bella que a festejar Que la rumba va para rato Se acabó el hinchero, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan, mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin quede soltero El ánimo parado, el consentido de galera Analberto Paez, el mejor papá Eligio José Flores, el bendecido Para los pipetitas Los amigos del Cholo en Valle Solemos Yo se vi que tú vives, mujer muy convencida Que cuando pase el tiempo, te mendigaré amor Ahora las mujeres, me sobran en la vida Otro infierno contigo, no lo soporto yo Mujer me perdiste de verdad Por tu celo y tus malos tratos Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Y se acabó el encierro, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan, mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin cambió mi vida Hombre que bellas mujeres, que mi balazo lo pedía Que le trago a mis amigos, que yo pago la bebida Hombre si la vida es corta, como dijo yo me desvía Y se acabó el encierro, cambio mi destino Y la esclavitud en la que vivía sometido Allá afuera me esperan, mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin cambió mi vida Yo soy Lucho y el bochito Pérez Mi familia Candelaria como había, de mil cerramos Y Nicol Pérez, en mi alma Hay mucha gente que se cree más que otros Y en este mundo todos somos iguales Se muere el pobre y también se muere el rico Y en el cementerio no hay estrato social No lo hay, no lo hay Si la plata yo no pudiera comprar Hay la muerte, cuando llegaría a buscar Cuando llegas, una peluado va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mamá la enfermedad Y pobres que luchan con esperanza Y le dan gracias a Dios por un pedazo de paz El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rico Si la plata yo no pudiera comprar Hay la muerte, cuando llegaría a buscar Cuando llegas, la peluado va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Y cuando llegas, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Para Ramiro, el Cholo, el Gispa y Malino Hermanitos que se quieren escoger Tócale, tócale, normal, como tú sabes Ay, hombre Gabriel González y Anel Martínez Mi gente firme Muchos que tienen, después no tienen nada Todo no cura para la eternidad Muchos se mueren con su plata guardada Creen que a la tumba se la van a llevar No gozan, no gozan, no gozan Si la plata no me pudiera comprar Hay la muerte, cuando llegaría a buscar Cuando llegas, la peluado va a preguntar ¿Cuánto tienes? Esa no la puedes comprar Hay muchos ricos que con tanta plata No han podido curar su mamá la enfermedad Y pobre es que lucha con esperanza Y le da gracias a Dios por un pedazo de pan El rico necesita del pobre Y el pobre también necesita del rico Y si la plata no pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llegas, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? A esa no la puedes comprar Ay, no te envía Ay, no te envía No te envía No te envía A la muerte no la puedes comprar Si la plata todo pudiera comprar Hay la muerte, no nos llegaría a buscar Cuando llegas, la muerte no va a preguntar ¿Cuánto tienes? A esa no la puedes comprar Y le canta Mario Pérez El hijo del pueblo Oiga, compadre Mario Pérez Cuidado con la vacunera Te lo dice José Jai Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera Hay una mujer que anda por los pueblos La gente le dice la vacunera Al que le ve papá ya lo vacuna Si entre sus piernas carga una chequera El que le ve papá ya lo vacuna Si en sus piernas carga una chequera Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera A mi que tengo tres ventas vacunas Me gasto una plata ajena y no me dio más Sus atributos lo sabe vender Pero al que no le conviene No le da ni pa' huele Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera El ignorar a Castillo El popular Guajiro Vamos a beber Briga, payal, y en el valla Álex, amizares, los puñados del cholo Y en el valla de la vacunera Para doña Silvia y Everlara Ellos no, Antioquia La vacunera persigue a los hombres Que tengo brinca, gano y camioneta Ella lo que la enamora es la plata No tome de pobre con bicicleta Ella no come de serenatita Y mucho menos de pelos pipica La vacunera es una casa fortuna La vacuna es una casa fortuna La persona viejo Te carga en la cura Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Y a muchos vacunera Y a muchos vacunos A médicos vacunos A políticos vacunos Y a traquetos vacunos Cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Y cuidote, coge la vacunera Cuidote, agarra la vacunera Compadre, agarra la vacunera Compadre, agarra la vacunera A mí me dejaron Pidiendo fia'o Pidiendo fia'o Pero viva la mujer Y ojo con la vacunera Para que sospe la vacunera Y a初én Cuidote, agarra la vacunera . . . . . . . . ¡Qué pintito! ¡Qué linda es! ¡Y sacan de herido! ¡Ay, ya que este negro muera! ¡Llorarán tus hijos, hijos! Me llorarán las mujeres, llenas de melancolía Recordando los quereres que les regalé algún día No llores que voy contento, cantando con alegría ¡Ay, se irá el barranero! ¡Pero el alma mía! Seguirá bebiendo, sola en la cantina Por eso en vida todo ron, y disfruto de placeres No guardo plata en los marcos, callando con las mujeres Seguirá el barranero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sola en la cantina Seguirá el barranero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sola en la cantina ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Qué carajo! ¡Camón, gallana! ¡Guerro, santo! ¡Jonguijaro! ¡Jorri! ¡Y caparrañe! ¡Y el chocón! ¡Oh, gallana! ¡You lo que está! ¡Yo soy Carlos Arebalo y Alberto López, el sol! Borrante, ordeno y toda la familia por eso Carrandero Y esto hasta las 10 de la mañana Ander Balascoa y Marjudis Rivera, un solo corazón Soy un hombre parrandero, sabrosa es la vida mía Y es que la vida es torta Ay no me faltan las mujeres, son las que alegran mi vida Cuando me encuentro en parranda, ay se alegra el alma mía Y si ves una mujer linda, me inspiro con alegría Ay se irá el parrandero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Por eso es vida como ron, y disfruto de placeres O guardo planta en los barcos, la gasto con las mujeres Se irá el parrandero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Y seguirá el barrandero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Y seguirá el parrandero, pero el alma mía Seguirá bebiendo, sol en la cantina Y con cariño para mi gente de ser hogar Y toda la gente del comercio de Sereniel Compadre, dale Diego Arteaga, Javier Balaznoa y Briano Santos Hay muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Yo lloré cuando se dejó mi madre Y ahora lloró, se fue la negra mía Y es que cuando un hombre llora Hombre, le duele una herida Luis Díaz y Elianis Calván en tierra alta Y es que el llanto no refresca Alivian las agonías Y ahora lloro, lloro y lloro Se me fue la negra mía Regresa mi vida Y es que cuando un hombre llora Hombre, le duele una herida Hay muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Jorge Elias el Murillo Smith Quinto y Harold Mosquera El Mane, mi sargento Montenegro Y DJ Montesinos, puro guayano Jackson Bedoya Julio César Palacios Y Toño Paz Marulanda Mis alcaldes Hoy voy solito vagando por la vida Le ruego a Dios que vuelva mi compañera Y no regresa Hoy voy solito vagando por la vida Le ruego a Dios que vuelva mi compañera Regresa negra, me cura este guayano Si tú no vuelves me manda la tristeza Por ti lloro, lloro, lloro Y le ruego a Dios que vuelvas A Noir Bertel, Alcides Espejo Y Benjamín Si te falle, perdóname Juro que cambiaré mi reina Porque hasta cantando lloro Y se burlan de mi pena Ay, hombre Porque hasta cantando lloro Y se burlan de mi pena Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Lloré, lloré Por mi negra Lloré, lloré Vida mía Ay, lloré, lloré De tristeza Lloré, lloré Vida mía Mateo, Helen y Evelyn En el alma del Merupegui Uy, 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 uy Wey, 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 hey, 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 hey Wey, las mujeres tienen una cartera de pelo Que a los hombres ponen a gastarse su dinero Pero, pero con sabrosura La vecina mía, si la sabe utilizar La pasa en Miami, México y Panamá Sebastián y Samuel Segura, los hijos de Juancho La vecina mía, si que planta le ha sacado Hombre que la sobe, enseguida queda bañado Consigue una casa, un carajo nuevo Que me da picota con la cartera de pelo Ay, tiene un viejito, parece el abuelo Lo que me ha ajustado con la cartera de pelo La cartera fue la cartera de pelo La cartera fue la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo La cantera de pelo, la que es pelo a la huevo Néstor Cueto, Emilio Núñez y Anuel Belten Ay, esa cantera hombre sigue en cosas sabrosas Y a todos los hombres esa cantera trazo ya Para toda tu costa caribe y la pacífica también Hombre, esa cantera sí que es una tentación Por esa cantera Dalila jodió a Sansón Lo dejó muentecito La vecina mía sí que plata le ha sacado El peso bola de hielo Con esa cantera muchos ha dejado pelado Pelo pensionado, pelo ganadero Pelo hasta un fraqueto con la cantera de pelo Mis amigos que verdigas y pa' choperes Pelo de la tienda, pelo policía Pelo un abogado Ven que cartera va a rendir La cartera fue la cartera de pelo La cartera fue la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo Y a Mario Pérez, contiende blanco y cabezón La cadera de pelo, la que jodió al abuelo La cadera de pelo, la que tragió al abuelo La cadera de pelo, la que jodió al abuelo La cadera de pelo, la que jodió al abuelo La cadera de pelo, la que jodió al abuelo La cadera de pelo, la cadera de pelo La cadera de pelo, la que jodió al abuelo La cadera de pelo, la que jodió al abuelo Esa es una decisión que está tomada Espero que me comprendan, escuchen bien que se lo digo Se acabaron mis barrandas, escuchen bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien ya los digo No me importa lo que me diga la gente Lo que yo quiero es tenerte y que seas feliz contigo Ya se acabaron mis barrandas, oiganlo bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien ya los digo Alcaldesas, Lima, Moreno, Palacio, Luz, Agua Limpia, Arley Ortiz y Carmen Rodoyo Que vivan las mujeres Durbeito, chambonditos Al chame, choncurillo Y mi compadre Ibe, que Dios nos diga el bautón No me importa lo que diga mis amigos Que soy gobernado porque no parrandeo Familia, no, Cáceres, el patamar No me importa lo que diga mis amigos Que soy gobernado porque no parrandeo Lo que quiero es que ella sea feliz conmigo Demostrarle con ellos cuanto la quiero Lo que quiero es que ella sea feliz conmigo Demostrarle con ellos cuanto la quiero Ay, porque el amor es el más lindo Y cumplirme todo lo que prometido Y cumplirme todo lo que prometido Para que sientan que este amor Hombre es puro y verdadero Y cumplirme todo lo que prometido No me importa lo que diga la gente Lo que yo quiero es que ella sea feliz conmigo Que mi amor Se acabaron mis parrandas Escúchame mis amigos Se acabaron mis parrandas Oiganlo bien Oiganlo bien Se los digo No me importa lo que diga la gente Lo que yo quiero es que ella sea feliz conmigo Mis amigos Alexander Delgado y Villena En Buena Ventura Ya se acabaron mis parrandas Oiganlo bien Mis amigos Se acabaron mis parrandas Oiganlo bien Se los digo Y el día que Mario Pérez muera Me echan una latita de cerveza Y una botellita de oro Ay, cuando este negro muera Ay, no le guarde el mundo Cuando este negro muera Ay, no le guarde el mundo Si yo he gozado la vida Yo siempre mando junto Con mujeres, comida y rock Si yo he gozado la vida Si me dan lucha Ay, lo que gasto en mujeres Y el rock no me arrepiento Y eso es lo que me llevo Conmigo al cementerio Y eso es lo que me llevo Conmigo al cementerio Ay, yo me gasto en mi planta Si planta yo lo llevo Ay, me voy y quinquico Y yo me la gozo en vida En la planta no está en el cielo Ay, ay, cuando este negro muera Ay, no le guarde el mundo Ay, cuando este negro muera Ay, no le guarde el mundo Si yo he gozado la vida Yo siempre mando junto Ay, si yo he gozado la vida Yo siempre mando junto Ay, como mi compadre Naya El paradero que no se rica Sabroso Gilbert Palacios Gil Leal Y el DJ Carlos Figueroa El pichocón Ay, el DJ Carlos Figueroa Ay, el DJ Carlos Figueroa Luis Perna Jorge Maturana Y Jeremías Moreno Amigos del pueblo Me las paso contando, bebiendo y mojereando Con Fernando Chiripía, Brandegado y Rinson Riacos Me las paso sabroso, bebiendo y mojereando Como cargo con mi plata, soy hombre por un juzgado Tan linda la criatura, como cargó el billete Si me da la luta Le van a dar las voces a todos los criticones Le van a dar las voces a todos los criticones Mientras sufren yo dos, me hago mis parrandones Mientras sufren yo dos, me hago mis parrandones Hasta con la policía, yo me gasto en mi planta Si planta yo lo llevo, con padre Javier Moreno Paso blanco para hallar, yo me la gozo en vida Me la gozo en mi planta, yo me la gozo en mi planta Yo me la gozo en mi planta, yo me la gozo en mi planta Cuando esté negro o muera, yo me la gozo en mi planta, yo me la gozo en mi planta, yo me la gozo en mi planta Ay, compadre, sírvame un trago Que vengo solito y amargado Ay, hombre Ay, hombre, negra Ay, alguien palacio, Luis Largaña y Jorge Medoya con el fuego Yo más no me enamoro, más no sufrí guayabo Siempre me dejan triste, solito y amargado Yo me la gozo en mi planta, 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 yo Ay, vivo amargado, en las cantinas, hago mis penas, en la bebida, me va que beba, en las cantinas, hago mis penas, en la bebida, me va que beba, en las cantinas, por esa ingrata, que acabo con mi vida Ay, mis penas, perros, fría, prano, carlito, mecerra, y don Chalo, longa Ay, Isaías, chalá, Lilia, córrema, y galleta, mil docias, firmes con el pueblo Ay, ve, ay, ve, Johnny Rojas, y su flaque es linda Yo pensé que eras buena, tú solo aparentabas, me engañabas con otro, tú de mí te burlabas Pero bien dice un dicho, el que la se la paga, hoy yo soy el que sufre, tú sufrirás mañana Yo me la paso, beba que beba, por esa ingrata, por esa hembra, Luján Reyes, el que reiné, y Jorge Batista Ay, vivo amargado, en las cantinas, hago mis penas, en la bebida, me va que beba, en las cantinas, por esa ingrata, que acabo con mi vida Beba que beba, que beba, en las cantinas, por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas, por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, que beba, en las cantinas, beba que beba, en las cantinas, por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, que beba, en las cantinas, beba que beba, en las cantinas, por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas, por una ingrata, que me causó una herida